La seccional Valle del Cauca, Policía, Ejército y Armada Nacional lograron en los primeros 19 días de febrero judicializar a 28 personas presuntas responsables del tráfico de más de 4 toneladas de estupefacientes, en Buenaventura, San Pedro, La Victoria, Cartago, Sevilla, Tuluá y otros municipios del Valle del Cauca. En las audiencias concentradas, jueces de control de garantías acogieron la petición de la Fiscalía y enviaron a la cárcel a 20 de las personas capturadas, así como 4 fueron cobijadas con detención domiciliaria y otras 4 quedaron en libertad. Sin embargo, continúan vinculadas al proceso. Dentro de la estrategia establecida por el señor Fiscal General de la Nación para combatir aquellos grupos dedicados al tráfico de estupefacientes y al narcotráfico, la Dirección Seccional del Valle del Cauca informa a la opinión pública que durante los primeros 18 días del mes de febrero se han judicializado más de 25 personas por este delito y se han incautado más de 4 toneladas de estupefacientes, entre cocaína y marihuana. Este trabajo se hizo con el apoyo tanto del Ejército, la Policía y la Armada y se afectaron municipios como Buenaventura, San Pedro, La Victoria, Sevilla y Tuluá, pues allí fue donde se hizo el mayor número de incautaciones. De esta manera se le da un parte de tranquilidad a la población en general, indicándoles que no solamente se está incautando sustancias estupefacientes en vías o en sitios, sino que estamos detrás de las estructuras delincuenciales que ponen en carreteras, que ponen la distribución, que ponen la comercialización de este tipo de sustancias. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.